Hola, antes de empezar el video te pido, bueno no, no te pido, te cuenote, quisiera que fueses al canal de KillerPollo182 que subió otra crítica a mi webcomic. Y es curioso porque está con la edición de Te lo resumo sin un mar. Bueno, ahora sin más, comencemos. ¿Qué hubiese pasado si Mike era el titán cuatrúpedo? Es una vieja teoría de antaño creada por Miguelo y G.S. Nevántico. Y me pregunté, ¿qué hubiese pasado si fuese real? Ah, por cierto, tiene spoilers del manga, así que si no has leído el manga, ¿qué estás haciendo aquí? El titán del equipaje es actualmente uno de los personajes más misteriosos en el manga. Esto principalmente por lo poco que sabemos sobre él, además de que se trata de un personaje cuya primera aparición fue en el final del capítulo de octubre del año pasado, es decir, desde hace casi un año que debutó en el manga, sin embargo, no ha salido precisamente en todos los capítulos de la ya finalizada guerra de Shenzhen, por lo que no lo hemos podido apreciar mucho por el momento. Por esto, es normal que surjan varias teorías en relación a este personaje. Una de ellas, es la de mi amigo y colega Miguelo, quien encontró una teoría que propone que este titán es nada más y nada menos que el presuntamente fallecido Mike. Muy resumidamente, se basa en el cierto parecido físico que hay entre ambos personajes, y en el hecho de que no vimos concretamente el momento de su muerte a manos de los titanes a los que Thick dejó que lo devoraran, por lo que la teoría que Miguelo encontró propone que Thick, al darse cuenta de que Mike sí hablaba, decidió transformarle en titán para que cumpliera una función de ayudante, pero también para tener a su lado a alguien que viviera dentro de los muros, para así saber cosas que él desconociera. Todo comenzaría cuando Mike ve al titán simio. El caballo de Mike llegaría a tiempo, y entonces Mike lograría acercarse lo suficiente al titán simio para cortarle los dedos, y entonces ir por su nuca. Pero cuando casi se acerca, el titán simio con su mandíbula agarra a Mike y le rompe la pierna. le quita el equipo de maniobras tridimensionales y le dice ¿Cómo se llama esa arma? Con la que saltáis de un lado para otro. ¿Juraría que hablamos el mismo idioma? ¿O es que tienes demasiado miedo? ¿Anda? ¿También usáis espadas? Entonces ya sabréis que tenemos en la nuca, ¿verdad? No importa. Tengo que llevármelo de vuelta. El titán simio diría, casi me matas. Así que tal vez me sirvas de peón. Así que, Mike se asusta. Sé que agarra a Mike, lo hace dormir y se lo lleva. Entonces, sé que, inyectándole algo de su suero titán, borrándole la memoria y convirtiéndolo en el titán cuadrúpedo. Llega al casillo Úlgare y olvida y obliga a sus titanes a generar una masacre. Al llegar al muro, María, sé que se encuentra con Rainer, Bertull e Ymir. ¿Y qué hacer con Ymir? Sé que tiene una idea. Temporalmente, le da a Mike el titán mandíbula. Haciendo que Mike se coma a Ymir, convirtiéndolo en titán cambiante. Y con la memoria modificada. Para hacerse pasar como un eldiano marleyano. Ya que con esa memoria borrada es muy útil para la guerra. Entonces, pasaría la guerra en Shingan, China. Donde todo pasaría de manera relativamente similar. Levi va por el titán simio. Y cuando está a punto de cortarle la nuca, aparece Mike y se enfrenta a Levi. Levi queda sorprendido. Entonces, Levi grita, ¡TRAIDOR! Y le corta el cuello a Mike. Obligando a Mike a generar el titán cuadrúpedo. Entonces, como titán cuadrúpedo, Mike coge a Seke y huye. Y seguido, va a salvar a Bertull. Lastimosamente dejando morir a Rainer. Ya es aquí la primera parte. Gracias. Antes de irte, te invito a que te pases por el canal MaxSkype. Que sube videos similares al mío. Muchas gracias.